Vamos a otras informaciones y una mujer dio a luz a una niña en el interior de un patrullero cuando era trasladada al Hospital Regional de Cajamarca. Los agentes se convirtieron en los enfermeros, tanto de Gladys García como de su hija. Ellas ahora se encuentran estables en el nosocomio. Ya, ya, ¿ves? Ya nació, ¿ya? Ya nació. Es mujercita. Nació en el interior de un patrullero y con la ayuda de dos policías que hacían todos los esfuerzos posibles para asistir a la pequeña y a su madre, Gladys García. Este fue el nacimiento de una bebé en medio de la carretera de Hualgayoca a la altura de la mina Yanacoche en Cajamarca. Ya, a ver, ¿con qué lo limpiamos? Pásame trapos para limpiarlo. Su vestimiento lo tenía en la bolsa, su vestimiento lo tenía en la bolsa. Cordón umbilical. Pinzas y hilo de líquido. Tijera. Ya, hijita, agarra esto, hijito, agarra. No, no, no lo tape con fuerza, esa es la otra cochina. Acuérdeme porque se enfría. La policía de carretera recibió la alerta del urgente traslado de una mujer embarazada al Hospital Regional de Cajamarca La madre en el interior del vehículo ya no soportó más las contracciones del parto y fueron los agentes Carlos Campos Vázquez y Elber José Vázquez quienes se convirtieron en sus enfermeros y los primeros en conocer el sexo de la bebé. ¿No ha pensado en el mismo nombre todavía? No, porque a mí me han dicho que era niño. Sí, ya ha nacido mujercita. Ya, mamita, ya. La naricita más, la naricita más. Le agradezco mucho, gracias a él que me apoyó y si no, no hubiera quien que me apoye. La madre de 19 años piensa llamar Sarita a su niña que se convirtió en la engreída de todo el hospital y los agentes que la atendieron. Si usted desea apoyar a Gladys y a su hija, puede comunicarse al número YAPE 989-637-420.